Muy bien, yo en la semana una charla hermosa con Magui Tato, secretaria del Colegio Público de Escribana en nuestra ciudad. Maravillosa porque hablamos del último informe de escritura de compra-venta, pero además me explicó la doctora muy gentilmente cómo, ante la aparición, sorpresiva pero muy bienvenida, de dos bancos dando créditos hipotecados a 30 años, cómo hay una forma técnica y ya experimental en el instituto de hacer virtuoso y más rápido el camino técnico, administrativo, de la obtención del crédito, la calificación. Pero vamos a hablar primero de este índice tan importante que es cuántas escrituras se infirmaron en un mes dado en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Magui, buenos días, Ignacio Riverol saluda, gracias por la gentileza de atendernos. ¿Qué tal? Hola, qué tal, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos otra vez y un sábado además, son muy gentiles. Y bueno, siempre los números de vuestro informe de escritura son muy importantes porque es tomarle el pulso a la sociedad, ¿no, Magui? Sí, sí, es como que va marcando un termómetro de cómo se mueve el mercado inmobiliario. Además, tenemos ya registros de muchos años, entonces te va mostrando también cómo fluctúa de acuerdo a las distintas situaciones que va atravesando el país. Bien, ¿qué dio el último mes? El último mes dio un promedio de 6.000 escrituras. En el trimestre de marzo levantó la medición total del trimestre. O sea, marzo fue la misma cantidad de escrituras que todo lo que se hizo en enero y febrero. Si bien enero y febrero siempre son meses más quietos, entre las vacaciones y el inicio de las clases no hay tanto movimiento inmobiliario, pero marzo tuvo un repunte muy importante que la verdad no lo esperábamos. Así que estamos todos muy contentos con el resultado. Si vamos a los antecedentes históricos, ¿a qué meses o años se parece lo de marzo? Estamos con marzo, el mejor marzo de los últimos seis años, pero estamos a mitad de la medición de marzo del 18, que era en pleno auge de los créditos hipotecarios. La última tanda de créditos hipotecarios a la que accedimos a los argentinos. Claro. Ustedes se ocultan muy bien a la sociedad y saben, siempre nos han enseñado todos nosotros, que llegamos al colegio de primeras desde muchos años, que la sabia de todo es el crédito. Y este es el segundo novedad. Hablame un poco de eso. El crédito, la verdad, es la única forma real de llegar a una casa fácilmente, porque si lo pensamos en términos de ahorro, a la gente se le complica mucho. Lo ves mucho, acá por ahí me voy un poco al tema, te pido disculpas, con los jóvenes, que por ahí tienen muy buenos celdos, entonces, como saben que no llegan a ahorrar para comprar una casa, lo usan para alquilar. Pagan alquileres caros, viven, viajan, pero con el crédito, con la posibilidad de crédito eso se transforma y la gente lo que prefiere es invertir en su casa. Porque la realidad es que está en nuestra idea, si entras en nuestra ADN, la seguridad que te da el techo y tener un ladrillo. La inversión en ladrillos para el argentino siempre fue una inversión segura. Y con esta noticia de los créditos, la verdad, estamos todos muy esperanzados. Han solucionado muy bien, han sorteado muy bien, hasta, si no me equivoco, febrero o marzo de este año, el mercado inmobiliario es en dólares. En la ciudad de Buenos Aires, las operaciones son en dólares. Entonces, cuando vos sacabas, a pesar del CEPO de los 200 dólares mensuales, cuando vos sacabas un crédito hipotecario para comprar tu vivienda, había una disposición del Banco Central que te permitía adquirir dólar oficial. Eso fue derogado. Y ahora está tan la que están ofreciendo créditos hipotecarios, después habrá que ver la letra chica, pero lo que están ofreciendo es que con la plata del crédito y en ese mismo momento, comprar dólar mexico. Eso hoy no está mal porque, bueno, en octubre o agosto del año pasado, la diferencia entre el dólar mexico y el dólar oficial era el triple. Hoy, que la brecha esa se ha achicado, la verdad, sería básicamente lo mismo. La diferencia no es tanta. Pero, bueno, habrá que ver el tema de comisiones. Los tiempos no creo porque hoy la compra de dólar mexico es automática. Pero las comisiones, por ahí hay que ver cuáles son, o si las bajan, o cómo lo van a manejar. Eso ya va a ser la letra chica. Vos hablaste mucho del plazo, ¿no? Como era una gran novedad. Sí. El hipotecario es el que está ofreciendo plazo a 30 años para todos nosotros. Eso es una novedad. Eso viene de la mano de la modificación del código allá en el 2015, que permite llevar las hipotecas a 35. Antes el código anterior era 20. El que se animó a 30 es el hipotecario. Vamos a ver cómo sale. Pero al estirar el plazo, lo que me permite es bajar la cuota. Entonces va a tener más gente acceso con los ingresos reales para poder sacar un crédito. Porque eso también era un problema. Tu ingreso en relación a la cuota que puedes pagar y el plazo que tengan para devolverlo. Así que eso es una muy buena novedad y una muy buena iniciativa. Bueno, ahora entonces vamos a ver qué pasa con abril cuando no tengamos cepo, cuando tengamos unificación cambiaria, cuando no tengamos desinficial, inflación baja. Fíjate cuántos cambios empiezan a verse en el horizonte, ¿no? Como posibles, como probables. Y en un plazo corto. Acordemos que estamos en nada. En cuatro meses. Por eso nosotros lo vemos muy esperanzador. Porque ahora encima empezaron a salir todos los bancos. Ha salido el ciudad. Me dijeron que había salido, bueno, no sé si podemos decir marca, pero... Sí, sí, por supuesto. El Superbill, ayer había salido. Es más, el ciudad ofrece una tasa muy buena para los que... Dentro de los análisis de las cosas que ofrecen, para el que atreite a ver ese sueldo en el banco, le baja la tasa. Son un montón de detalles que empieza a haber una competencia real para captar al deudor. Entonces eso es bueno y hace mucho que no se veía. Fíjate que salieron como rapidísimos. Sí, excepto, me falta de todo lo que falta. Lo que sí... Mirá, voy a seguir abusando de tu bondad. Porque esto sí me... Es una solución muy simple. No, te lo iba a preguntar eso. Porque me diste una clave muy importante en la semana. Me explicaste cómo hacer para simplificar todo el trámite. Para bajar los plazos, claro. Porque lo que pasó en los créditos suba, que te ponían en las publicaciones, excepto crédito, ahora vamos a empezar a ver lo mismo. Cuando miremos los análisis. Era que vos tenías que conseguir que el vendedor se banque seis, siete meses de espera entre que vos sacabas el crédito, te lo tasaban. Y encima nos dejaban a nosotros los escribanos en la última tanda que la gente ya venía lanzada. Y vos recién ahí empezabas a mirar los papeles. Y no te digo que todos tengan problemas, pero por ahí había algo que te la demoraba un poquito más. Entonces siempre nosotros éramos los culpables de todo. Nos hacíamos la prensa. Pero la realidad, esta forma de primero califico, después va a la parte técnica, tazador, arquitecto, y recién después llega el escribano, este tema de trabajar de modo consecutivo y no en simultáneo, lo que te genera es mayor demora. Si en verdad, cuando la gente ya precalifica para el crédito, elige el inmueble y los datos de la propiedad van en simultáneo a la parte técnica y a los escribanos, a la parte legal, al estar ambos profesionales o ambos sectores del banco trabajando en forma simultánea, lo que logra es menos plazo para llegar a la escritura. Hay un organismo oficial que hoy así lo hace y si el inmueble es de capital, en 15 días puede fijarse esa escritura. Entonces, de 6 meses a 15, 20 días, es un montón. Eso para mí sería ideal, sería bueno que alguien, por lo menos intente ponerlo en práctica. Yo creo que los resultados son muy buenos, yo lo veo y funciona genial. May, ojalá que como no siempre se escuchen otra vez, se escuchen esta recomendación, pero como yo te dije, el jueves cuando hablamos, van a salir los otros bancos y se van a tropezar, y si siguen cambiando las condiciones, va a bajar la tasa. Esto es virtuoso, ¿viste? En lugar de ser vicioso, es virtuoso el proceso. No, no, totalmente. El crédito va a mover un montón y la verdad le va a dar chance a gente joven a comprar su casa, que no es menor. Porque, a ver, la gente, más allá de todo lo que haya subido el crédito, siempre sigue siendo menor que un alquiler. Totalmente. O sea, no hay... Hasta ahí. Y para nosotros, te repito, nuestra ADN está teniendo en tu casa. Y también se va a empezar a mojar todo lo que son desarrollos, desarrollos inmobiliarios. Claro, los terrenos para construir, los permisos de construcción, toda la cadena de valor de la construcción gigantesca, es un enganaje terrible, malos servicios financieros, informáticos. Bueno, y ustedes en el colegio van a prepararse, en todos los colegios. Sí, 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 sí. Ahí estamos, listos. Al fin cañón para lo que nos necesiten. Magui, buen fin de semana. Gracias por las que interese. Siempre un gustazo difundir todo lo que elabora y hace el Colegio de Crión de la Ciudad por todos los ciudadanos porteños. Muchas gracias, Magui. Muchísimas gracias a vos. Voy a aprovechar también para... Hoy estoy muy abusiva. El primero de junio va a ser el tuyo, ya lo tuyo. Seguro en mayo volvemos a hablar. Un clásico. Pero aprovechemos para que la gente también ya se vaya preparando, que el sábado primero de junio vamos a estar asesorando gratuitamente. Un clásico. ¿Qué es? ¿11 o 12 ediciones ya? ¿12? ¿13? Uy, no, no. Si te digo, te miento. Ese dato no lo tengo. Ya son más de 10, ya son más de 10. Ya son un clásico. Hasta en pandemia hicieron. Hasta en pandemia hicieron. Sí, sí, sí. Bueno, hablamos para la próxima oportunidad de lo tuyo. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos. Gracias, doctora Magui Tato, secretario del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.